Las bolsas se mueven ya y se van a mover en lo que queda de semana al son de todo lo que vaya saliendo de cara a ese encuentro previsto para el sábado entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping. Las últimas declaraciones del consejero de Estados Unidos Kudlow favorables y optimistas de cara a este encuentro están haciendo que las plazas del viejo continente suban en esta jornada de miércoles. Eso sí lo hacen moderadamente el IBEX 35 se revaloriza ahora un 0,3% y se mantiene por la mínima por encima de los 9.100 puntos. Este selectivo cotiza relativamente cerca de su primer resistencia clave que tiene en los 9.232 puntos. De superar este nivel marcaría su primer máximo creciente después de siete máximos decrecientes consecutivos lo cual sería una buena señal desde el punto de vista técnico. Como saben esta reunión se lo decimos está prevista para el sábado en el marco de la cumbre del G20 que se celebra en Argentina. Los expertos dicen que las bolsas se vienen moviendo en los últimos tiempos al son de las declaraciones contradictorias relacionadas con esta reunión porque Donald Trump se ha mostrado en distintos momentos optimista y pesimista respecto a las expectativas de este encuentro. Vamos a ver qué es lo que ocurre finalmente se lo contaremos puntualmente en Bolsamanía. Miramos ya al IBEX 35 al interior del IBEX 35 ya valores concretos porque tenemos que hablar en esta jornada otra vez del buen comportamiento de Initex que sube un 2% y de Telefónica que se revaloriza algo más de un 1%. Ambos se han convertido en pilares fundamentales del selectivo español en los últimos tiempos. Ya saben que la textil se lo contábamos ayer presenta resultados el próximo 12 de diciembre. Vamos a ver qué hace la compañía y vamos a ver si estas cuentas sirven para que continúe avanzando en Bolsa. En el caso de Telefónica mañana jueves y el viernes hay reunión con directivos con 900 directivos en Madrid en la cual el presidente de la operadora presentará el plan estratégico para los próximos años. También destacan hoy dentro del dentro del IBEX 35 las subidas del 4% en Indra y las caídas superiores al 2% en CaixaBank después de que ayer presentara su plan estratégico hasta 2021 anunciando lo saben también porque se lo hemos contado que va a hacer un cierre de 800 oficinas. Más cosas en Italia. Salvini ha dicho que quiere evitar sanciones por parte de Bruselas. Esto podría apuntar a que van a hacer cambios en los presupuestos para 2019 pero de momento no hay noticias relacionadas con este asunto. El Brexit sigue ahí. Ya saben que a principios de diciembre el parlamento británico se tiene que pronunciar sobre la salida del Reino Unido, sobre ese acuerdo que ha aprobado Europa y hay muchas dudas relacionadas con este asunto por lo cual los inversores seguirán muy pendientes. En cuanto a los futuros estadounidenses a estas horas están subiendo un 0,3%. Hoy hay PIB y PCE en Estados Unidos y hablará Jerome Powell después de las últimas nuevas críticas de Donald Trump sobre el presidente de la Reserva Federal.